ya estamos aquí nuevamente hoy por la segunda semana de este mini challenge abs para trabajar abdomen plano six back así que a ponerle a meterle mucha candela hoy tenemos una rutina muy bonita para trabajar cardio y abdominales no se le olvide hacer su calentamiento que acá en la pantalla vaya a su calentamiento regrese aquí conmigo no se le olvide tampoco darle me gusta dejar su comentario y compartir con otros ya estamos aquí preparados por el día número 0 la segunda semana estamos hoy con este mini challenge vamos a comenzar la semana con una rutina cardio abdominal así que vamos a estar trabajando por 40 segundos 10 segundos de descanso vamos a estar haciendo tres rondas con un minuto de descanso entre cada ronda vamos a comenzar con unos burpees en 10 segundos comenzamos así que a meterle candela en esta rutina listos preparados vamos 3 2 1 vamos arriba baja vamos lleve su ritmo lleve su ritmo baja en la flexión manteniendo la espalda recta sube baja dale brinca lo más que pueda baja y sube vamos ánimo 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 vamos 10 segundos más 3 2 1 muy bien excelente muy bien excelente como nos fue ahí vamos al piso planchas planchas con salto mantiene el abdomen contraído concentrado, concentrada ánimo vamos esto apenas comienza se mantiene una buena respiración ánimo ánimo vamos vamos mantiene conmigo vamos juntos no están solos aquí vamos 5 segundos más 3 2 1 muy bien excelente seguimos seguimos sentadillas de esta forma 1 2 bajo 1 2 y bajo vamos la rodilla no sobrepasa la punta de los pies vamos peso sobre los talones y bajo dale bajo 1 2 ánimo 2 dale vamos 1 y 2 1 y 2 lleve el ritmo vamos tome el ritmo ánimo suelde esto dale tiempo vamos con bicicletas al piso vamos vamos 1 1 ánimo aquí sufrimos todos usted detrás de la pantalla del celular del tele y yo sufro aquí llevando esto para usted trabajando yo mismo y haciendo que usted trabaje vamos no se puede rendir en este momento no es pan y hueso hay que hacer su esfuerzo que voy a bajar el ritmo pero no parar vamos vamos te estoy viendo si te estoy viendo crees que no 1 tiempo muy bien vamos con una plancha spider subo subo vamos les gusta estas verdad estas trabajan los oblicuos vamos contrae 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 y sube contrae y sube contrae y sube contrae y cuando esta listo sube contrae y sube contrae sube contrae sube ánimo lleva su ritmo vamos 5 segundos mas vamos 3 2 1 muy bien muy bien muy bien hemos terminado la primera ronda pasamos la primera aquí vamos a tener un minuto de descanso que vaya por su hidratación tranquilamente yo les muestro un poco el paisaje usted va por su hidratación se hidrata se relaja y vuelve aquí porque hoy tenemos 3 rondas si 3 rondas vale vamos 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 seguimos son 10 segundos mas y comenzamos acá ya tenemos luz artificial por aquello que nos vaya a dar la claridad pulpit ánimo vamos dale 1 sube baja flexiona y brinca baja flexiona y brinca dale brinque bastante alto lo mas que puedas bajas en sentadilla te impulsas sentadilla bajas flexiona dale vamos usted es un valiente una valiente que no se firme ni aunque se esta muriendo ahí sigue luchando hasta el final muy bien excelente plancha con saltos vamos plancha con saltos vamos muy bien vamos 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 mantiene ahí contrayendo abdomen abriendo y cerrando vamos manteniendo la cadera firme arriba y el abdomen contraído 10 segundos mas vamos 10 segundos mas esto esta de muerte lenta como dicen pero ahi vamos metiendole candela 3 2 1 muy bien sentadillas ánimo vamos no te brindas por favor ánimo vamos 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 bajo 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 ánimo muchas veces las ganas se nos acaban el ánimo se nos va pero como les he dicho en todo este reto la disciplina ser constante eso da resultados si eso da historias que contar el que se rinde no tiene nada que contar mas que se rindió 2 1 ok bicicletas ánimo ya estamos vamos lo que punto tenes nadie abandona aqui nadie abandona ni yo mismo abandono ni yo mismo los cuerpos para ver nuestros resultados al final de este reto te aseguro que los veremos vamos 10 segundos mas vamos aqui dale vamos 5 segundos mas 3 2 1 ok excelente vamos vamos al piso una plancha spiderman vamos levanta contrae levanta contrae levanta contrae levanta levanta ánimo esto esta bueno esto arde vamos conquistadores valientes de marito vamos estoy dando ejemplo sufriendo sufre conmigo no me deje solo sufrir vamos 10 segundos mas vamos mantiene mantiene vamos 1 3 2 1 2 2 muy bien muy bien muy bien como vamos ahí tiene su agua cerca dígame por favor se mantiene aquí conmigo si hasta aquí va conmigo solo los valientes se mantienen hasta acá solo si estas aquí en este momento escuchando este mensaje eres un valiente una valiente que se mantiene aún a expectativa de la tercera ronda si esto es para oxidar grasa así se oxida la grasa esto es la realidad hay que trabajar bastante hay que alimentarse bien y así vamos oxidando esa grasa abdominal para ver resultados en nuestras vidas vamos 10 segundos mas y comenzamos ánimo vamos vamos hay que luchar esto burpees vamos arriba bajamos en centradilla vamos flexión subo no brinque vamos flexión vamos no se excusa marito vamos no se excusa vamos 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 brinca 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 vamos arriba no dejes de brincar no dejes de brincar ánimo ánimo vamos vamos seguimos mantenemos no nos bendimos muy bien muy bien muy bien conquistadores valientes plancha con saltos un buen no dejes de brincar no dejes de brincar no dejes de brincar no dejes de brincar nueve ocho siete seis cinco ocho tres dos uno muy bien seguimos sentadillas vamos todo para valientes esto cierro voy dale dale como sufre con marito uno este marito es una bestia si como nos pone a sufrir lunes y sufriendo de esta forma como vendrán los demás días que vale vamos seguimos paramos cinco segundos más muy bien vamos bicicletas bicicletas vamos como si fueran navegando así navegando 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 por demás va trayendo a foaming trayendo a foaming vamos más rápido vamos 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 todos nadie se queda vamos no puedes hasta aquí estás con mayor esfuerzo vamos hoy te estoy haciendo llegar a tu límite sube al máximo de tu potencia vamos si usted puede vamos tres segundos más dos uno muy bien vamos esta sufrimos hasta que viene la última vamos a sufrir un poquito uno ya contrae sube contrae sube contrae sube vamos uh vamos ah vamos ah vamos ah y vamos eh y vamos y vamos oh y vamos ah vamos eh vamos y dale oh u vamos ah e y oh u ah bien aprendieron las vocales hoy uff 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 muy bien session complete session complete session complete buen trabajo estuvimos aproximadamente con 182 kilocalorías quemadas si es solamente 15 minutos ánimo hemos terminado el primer día de la segunda semana día número 7 os espero mañana por acá con el día número 8 no se rinda el que quiera rendir por favor escríbame acá le motivamos rápido eh dale bebé no se lo olvide darle me gusta a este video dejar su comentario compartir con otros suscribirse al canal e invitar a otros si somos más mejores videos sabrán dale ya